Me sobran razones para marchar Llevo años en silencio desgastado Pero he vuelto en juventud Algo desde dentro me he embujado No quiero más que sentir Volver a las sensaciones del pasado Vaciar mi mente y dejarme llevar Por allá de mi vida No quiero más que sentir No quiero más que sentir Me sobran razones para partir Hoy por fin me he liberado Desde luego la suerte está echada Algo desde dentro me ha embujado No quiero más que sentir No quiero más que sentir Volver a las sensaciones del pasado Vaciar mi mente y dejarme llevar No quiero más que sentir Gracias por ver el video.